Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Incidente en Ibagué. Un carro con cuatro personas se precipitó en abismo. Según versiones extraoficiales, el incidente de tránsito que ocasionó que cuatro personas que viajaban en un vehículo particular se precipitaron a abismo. El automóvil transitaba por la vía que conduce a La Martinica, en el municipio de Ibagué. Al sitio llegaron ambulancias y bomberos para atender la emergencia. Explicó uno de los testigos del siniestro. Afortunadamente, las personas que viajaban en el carro presentaron lesiones leves y fueron trasladadas al centro asistencial más cercano, donde se recuperan de manera satisfactoria. Hasta el momento, se desconocen las causas de este incidente. Las autoridades pertinentes adelantan a una investigación para conocer a detalle qué fue lo que sucedió. Sin embargo, algunos testigos mencionan que el vehículo iba con exceso de velocidad, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control y se precipitara a un abismo. Por otra parte, una motocicleta causó un incidente de tránsito provocando el volcamiento de un bus escolar, donde se transportaban 15 menores de edad, en el barrio Calambrisas, en Melgar, Tolima. De acuerdo con el secretario de gobierno de ese municipio, una motocicleta provocó un incidente de tránsito, donde se había involucrado una buseta de transporte escolar. Hay que transmitir tranquilidad, puesto que solo son 12 menores lesionados. Espero que no haya mayor contratiempo. Esta noticia es realmente lamentable. Pasen sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No olvidemos tener precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás.